Oigan, pues vamos a hacer algo muy diferente. Es una crema de flor de zempasúchil. Quiero decirles que queda deliciosa. Hay muchas que son orgánicas que pueden llegar a conseguir en algún vivero, que fueron tratadas y regadas con aguas más limpias. De todas formas, desinfectenla como si fueran lechugas. La escurren muy bien, la vuelven a enjuagar con un poquito de agua y cuando ya la tienen así, es como la vamos a utilizar. Simplemente deshojamos la flor y ya. Así como me quiere o no me quiere. Me quiere. No me quiere. No me quiere. Exactamente. Me quiere. Exactamente lo que vamos a hacer. Ahora. Y yo por aquí. Muy bien. Ya agregué yo la mantequilla. Muévela un poquitín porque la olla está bien caliente. No me molesta que tome un poquito de color café. A mí me encanta. ¿Cómo está? Vamos a agregarle de una vez la cebolla. Aquí hay cebolla cortada de forma gruesa, sin problema. Mantequilla. Con tu toque le vamos a agregar un poquito de sal, pero con un poquito de ganas, así. Está quedando increíble mi cebolla. Venga. Ay, qué rico. Está dorando de volada. Eso es lo padre. Si empiezan a ver a Juan Hinchado es porque es alérgico a la cebolla. A la cebolla cruda. Si quieres se cambia el lugar. No, tú muy bien, tú muy bien. Eres alérgico a la cebolla cruda. A la cebolla cruda y al ajo crudo. Mira. Pues bueno, vamos a pensar que pasaron unos tres o cuatro minutos y dejamos zancochar nuestra cebolla hasta que quedó transparentoso. Le vamos a agregar harina. Tiene ajo también, ¿verdad? Tiene medio ajo. Medio ajo. Muy bien. Lo vamos a mezclar muy bien. Y el chiste es que la harina tome un poquito de color. Por eso decía que no me importaba que quedara oscurita la mantequilla. Necesitamos que esto se cocine. ¿Para qué es? Para que nuestra crema quede espesita. Entonces ahí empieza como que toda la base de sabor de nuestra sopa. Fíjense nada más. Voy a poner por aquí la leche. Tú se la vas a ir integrando a Juan poco a poco. Y Juan, tú vas a agarrar este batidor de globo para que sea más fácil. Perfecto. Y el chiste es que se vaya espesando la base de la salsa. De poco, de poco, de poco. Ahí está bueno. Dios mío, ya se me cayó. No vamos a darle. Jamás te voy a dar para que me sirvas el whisky. Jamás. Ese no se cae. Ese no se cae. Ese no se cae. Y aparte, no somos obsesivos, tengo que tener limpio esto. Sí, tenemos que mezclarle bastante bien porque la harina es lo que va a ayudar a hacer nuestra base cremosa de la sopa. Necesitamos que empiece a agarrar consistencia, que se sienta espesita, pero que no se aleje del calor. Al mismo tiempo, le voy a subir un poquito el calor, lo voy a poner como a temperatura, fuego medio. Muy bien. Y vamos dejando que se espese. Poco a poco, ustedes van a ver que la leche se empieza a espesar y que no se quedó como con un color café. Es decir, de pronto nos da miedo. Cremosita, se va poniendo cremosita. Queda cremosita. Muy bien. Esta es como una base de salsa bechamel. Un bechamel. Exactamente. ¿Por qué le puse la cebolla? Porque es lo que le va a dar mucho sabor a nuestra crema. Oye, le puedo poner leche. Y dulce, ¿no? Leche deslactosada, leche. Sí, la que tú quieras. Incluso podrías utilizar crema. Sí, sí, prefieres. Pero a mí me gusta mucho hacerla así porque queda como en el toque cremoso perfecto. Ahora. Juan ya no me dio la leche. Ya no me doy confianza. Sí, sí, sí. Poco a poco, Juan. Tú, muy bien. Muy bonito, está agregando la leche poco a poco. Y ahora quiero decirles una cosa. Si quieren que su sopa quede bien, bien naranja, le van a poner un poquito más de flor. Pero aquí está el toque, el dato curioso. No, no, no. Lo difícil de la receta. Si se pasan de flor, de que le pusieron al tanteo y se pasaron, puede llegar a amargar. Entonces, lo hacemos con amor y cuidado. A ver, diles tu solución, Juan. Te vamos a dar chances. Sí, 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 sí. No le temas, no le temas. No le temas. Es el miedo al éxito, Capi. Usar un colorante vegetal natural que no hace variar ni la estructura ni el sabor. Pero lo curioso es que... Como lo dije, de bonito. Es que suena precioso. Pero estén de acuerdo ustedes que la naturaleza nos dio esos colores en las flores, esos colores en los vegetales. ¿Para qué utilizar un colorante si tenemos las flores? ¿Qué es esto? Aquí le agregué caldito de pollo. Caldito de pollo. Le voy a poner un toquecito de nuez moscada. Toquecito porque también llega a amargar. Y un poquitito de pimienta. Pimienta negra molida. Sí. Utilice... Huele esto, por favor. Es pimienta gorda. A mí me encanta cocinar con pimienta gorda. Y ya que tienes así tu crema espesita, súper rica, lo que vamos a hacer es licuar. Si quieres. Eso sí lo hago muy bien. Miren, les voy a pasar un cucharón. Ahí está, Juan. Ahí está. Yo aquí hoy los acompaño para que nos quede muy padre. Muy bien, vámonos. ¿Con qué otra flor se podría hacer esta sopa? Pues, por supuesto, con flor de calabaza. Quedaría muy bien. Y unos tropezoncitos de calabaza doradita quedarían divinamente. Y básicamente, cuando ya esté bien molida nuestra sopa, lo único que vamos a hacer es hervirla otro ratito. ¿Y qué creen? Este se los traje de extra. A mí me gusta ponerle un poquito de queso rallado. ¿Ese es al final o en la licuadora? En la olla, ya cuando esté hirviendo otra vez. Eso, eso, eso. Siento presión. Vamos a licuar esto para que esté listo. Eh, eh, eh. Cuá, cuá, cuá. Listo, cuá, cuá. Tú vas a probar esta rica sopa. Cuá, 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 cuá. ¿Cómo van, cómo van? Lo que está haciendo, Mariana, es licuar la sopa hasta que empiece a tomar color. Acuérdense que en casa va a estar más naranja porque la dejaron hervir más tiempo. Más tiempo, claro. Conforme se siga licuando. ¿Verdad, Tajit? No, dice que más. Ah, hasta que se daría más. Necesito. Se licuaría más hasta que se ponga más naranja, pero como estamos aquí, no queremos hacerle ruido, vamos a ponerla y la vamos a colar. Después de colarla... Esa iba bien coladita. La vamos a hervir hasta que tome este color, vean, no más. Este color tan bonito. Está divino igual. ¡Uy, la, la, chulada! Es más, me la puedes pasar para acá, eh. Oye, ¿me puedo comer así las hojitas? Claro que te las puedes comer. Van a sentir que es una sopa bien perfumada, bien rica. Me serví con la frucada. Si se pasan de flor, se les va a amargar la sopita. Ay, huele delicioso, eh. Échenle ganas, échenle amor. ¿Puedo hacer trampa y probar esta de abajo? ¡Ah, qué rico! ¡Volará! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué maravilla! ¡Viva México, señores! ¡Viva México, señores! ¡A nuestras traiciones!